Nos cuentan que tienes un nuevo ídolo. Así es, es este disco. Mi segundo disco como solista sale en una edición especial, esta edición que estás viendo acá, a partir de la primera semana de octubre, es decir, hoy. Hoy ya lo pueden encontrar en las discotiendas. Y para la gente que no vive en Perú y que no tiene acceso a este disco, lo pueden comprar ya a través de los portales de música más importantes de todo el mundo, como iTunes, Amazon. Este disco lo inicié las grabaciones a mediados del 2010. Todo el disco, digamos, terminé de grabar toda la parte de la música a finales del 2010. Para diciembre del 2010 ya tenía todo el disco. Y mi intención era terminar de grabarlo en esa fecha. Pero como te contaba hace un rato, yo tuve que someterme una operación. y los doctores me prohibieron cantar y hacer cualquier esfuerzo antes de... por lo cual tuve que suspender todas las grabaciones. Tres meses después, ya para finales de verano de este año, de 2011, ya estaba retomando. Pero era como empezar de cero, porque habían pasado casi dos meses que casi ni siquiera hablaba. y este disco, digamos, musicalmente, me llevaba a límites vocales que no había intentado antes en los discos anteriores. Era un disco bastante retador a nivel vocal. Y yo al principio no sabía si iba a poder hacerlo. O sea, obviamente el 21 operación estaba... todavía un poco adolorido. Y los esfuerzos los tenía que hacer de a pocos. Pero el disco me exigía que tenía que dar al... o sea, que tenía que ponerme al tope rápido. Que el disco refleja mucho de todo este año que viví entre... entre que no sabía que iba a pasar, entre que los doctores me decían que tenía un problema, y que en el corazón, y que tenía que... y que mi vida en sí iba a cambiar, no sabía si iba a poder regresar a tocar en vivo. Pero era todo un... era todo un... todo un tema de... de incertidumbre. Y este... y de angustia, porque no sabías que iba a pasar finalmente, ¿no? Y... obviamente eso sí se ve reflejado en... en las letras. El disco es... es bastante... delancólico. ¿Estás valorando mucho más la vida que antes? ¿Crees que...? Sí, claro. De hecho, o sea, muchas cosas que al principio no les da tanta importancia. Este... hasta como respirar, porque... me acuerdo que una de las cosas que me pasaba después de salir de la operación era que... me costaba respirar. Era como que estás aprendiendo todo de nuevo, y era... y decías... antes caminar una cuadra... caminar de tu... de tu casa a la esquina o al equiojo a comprar el periódico, era... normal, era... algo que no disfrutabas ni siquiera. Y... para después de la operación, obviamente para mí era un... o sea, caminar aunque sea una... era... era todo para mí, ¿no? De hecho, muchas cosas que... que aprendí a valorarlas de nuevo. ¿Por qué el nombre? Se divide en dos el nombre. Esencia porque... este disco representa musicalmente y me describe musicalmente. Eh... es un compilado de más o menos de todo lo que he hecho en los últimos años. Hace años que vengo haciendo rock, y en los dos últimos años estuve tocando un proyecto que se llama... cantando un proyecto que se llama Tenores, en los cuales... eh... compartí escenario con... cantantes, y sobre todo con una orquesta sinfónica. Entonces decidí meterle esos... esos elementos a la música. Y me gustaba, me gustó mucho el resultado. Y creo que... eso es lo que... musicalmente eso me define... eh... mucho para todo lo que voy a hacer en el futuro. Ese es el compilado de esencia. Y el lado imperfecta... porque... encontré que en las canciones... de mis artistas favoritos, mis discos favoritos... eh... en las canciones tenían fallas, tenían errores, tenían imperfecciones. Y eso le daba carácter. Y eso es lo que yo estaba buscando en este disco. No estaba pensando mucho... en lo que pasa actualmente con la música, que todos los grupos suenan perfecto. Y encontré que... cuando... cuando trabajamos en el álbum, nos quedamos con esas tomas imperfectas, con esas cosas que... que... a nosotros nos parecía bien, pero que de repente al estándar... este... musical... eh... no te lo permitía. Invita a... a todo el público... de TVO Lima Norte, de todo Lima... para que obtengan ya... su nuevo disco, es su material... que realmente está reflejando... muchos valores. Compren sus... compren sus... compren sus copias originales... y acérquense... y entren a mi página web... john.net... y conectense conmigo... a las redes... porque dentro muy poco... a la gente que ya tenga el disco... a las primeras personas... que compren el disco... va a haber una gran sorpresa... va a haber una reunión... donde vamos a poder comer... vamos a aportar algo... conversar... va a haber un acústico... voy a firmarles el disco... y más sorpresas... así que... vayan corriendo... compren el disco... escríbanme por Facebook... y vamos a estar en contacto... para ver... cómo hacemos para juntarnos.